Una joven de 21 años de edad del municipio de Solano, en Caquetá, lleva cerca de un mes desaparecida. Su familia, ante el desespero, empezó una búsqueda exhaustiva en el departamento de Huila, en donde fue vista por última vez. Un drama vive la familia de Carindallana Bañol, quien después de salir de viaje camino a Florencia, no se sabe nada de ella. Su mamá asegura que se comunicó por última vez con ella cuando se encontraba en San José de Isnos, Huila, para decirle que llegaba al siguiente día. Donde me dijo que ella regresaba el 31 de julio, el día de sus cumpleaños, me dijo que le tuviera almuerzo, que ella llegaba, le tuviera almuerzo, pero nunca llegó y de verdad no me voy a comunicar conmigo. Las autoridades del Caquetá señalan que están trabajando con uniformados del Huila para dar con el paradero de la joven de 21 años de edad. De manera inmediata se unen todas las capacidades y se activan los mecanismos de búsqueda urgente y estamos en este momento, por supuesto, investigando, averiguando y esperando que esta persona, tengamos indicios y que esta persona aparezca y llegue al seno de su hogar. En medio del desespero, familiares de Carindallana empezaron una búsqueda con la esperanza de encontrarla. Esto ha sido muy duro. En esos momentos que me encuentro por el Huila, por el departamento de Huila, preguntando, indagándole a la gente, a ver qué saben de mí. Pero hasta el momento no sé nada. Solo le pido a las personas de buen corazón que me ayuden. Los familiares y amigos piden por su pronto regreso a casa.